a las tierras brasileras, a las tierras brasileras. Que hace calor allá, ¿eh? Que hace calorcito. Es momento de hidratarse, hay que aprovechar el verano también para consumir muchas frutas. Muchas frutas, que es agua también, ¿no? Exactamente. Y hay veces que a la tarde, en vez de hacerte un café con leche o una chocolatada, te podés hacer un licuado. Hoy te propongo el siguiente. A ver si te gusta. Ananá, apacají o piña. No lo compres dulce, no compres enlatado. Aprovechá que está fresco, que está en temporada, que viene de un montón de lugares. ¿Algún signo de la ananá como para que no compres uno tan verdoso? ¿Sabés cuál es el signo? Uno de los signos, el siguiente. Vos tenés que poder sacar fácil las hojas de arriba. Bien. Si tarda en salir, por ejemplo, esta vez que... Ahí está. Bueno, salió. Pero si vos no la podés arrancar fácil, quiere decir que les falta un poquito de maduración. Bien. Dejá lo que madura fuera de la heladera y cuando puedas sacar fácil, ese es uno de los signos. Va a estar más dulzona también. Exacto. Entonces ahí lo sacás y lo cortás en cubitos. Lo pones adentro de la licuadora. Para que sea refrescante, refrescante el momento, le vamos a poner hielo. Bien. Porque el hielo va a ayudar a que sea bien refrescante. Si yo corto los cubitos de ananá y los pongo en el freezer antes de hacer el licuado, ¿sirve? Excelente. ¿Proceso los cubitos congelados? Excelente. Es más, podés... Si compraste mucho ananá, es raro que pase, pero bueno, si por alguna razón tenés mucho ananá, hace eso para que no se te ponga feo, lo cortás en cubitos y lo vas a hacer en el freezer. Bien, me gusta. Y en cualquier momento del año te haces un licuadito. Le puse hielito. Bien. Le voy a poner esto porque tengo, pero la combinación, ananá, coco y lima... Va para arriba. Es muy rica. Qué rico. Es muy rica. Entonces... ¿Qué sería esto? Esto es leche de coco. Ah, leche de coco. Porque tenía, pero si vos no tenés y tenés coco rallado, ponle una cucharada de coco rallado que va a quedar espectacular. Y de última le ponés unas cucharadas de leche. Bien. Leche de coco, ananá y esto es jugo de lima. De lima. Es diferente al jugo de limón y también combina muy bien la lima con el ananá y con el coco. Así que le voy a poner un poco de jugo. Muy brasilero, como dijiste vos. Bastante brasilerito. Y acá yo prefiero no agregar mucha azúcar. Entonces prefiero licuar esto y con el dulce del ananá ya está. Pero le voy a poner un poquitito de almíbar porque acá son muy golosos los chicos. Bueno, yo te digo lo que hago en casa. No te vas a ir tan rico como el tuyo. Yo uso a veces el almíbar de las latas light, que es edulcorado, o sea, no tiene azúcar. Ah, bueno. Es una trampita, pero puede servir. Pero si no, agua y un poquito de decorante también podría ser. Y acá entonces, me olvidé de averiguar cómo funcionaba esta licuadora. Ahí, y ahora le pones acá. Ahí está, gracias. No, no pasa. Ahí está. Entonces, licuás bien el ananá con esos juguitos, con la leche de coco, con el jugo de lima. Y ya está. Importante, si tenés un rallador de esos finitos, a último momento, rayale un poco de la piel de la lima, que va a quedar súper, súper aromático y te va a encantar. Así como está, es como un viaje a Río de Janeiro. Este licuadito te va a hacer más feliz tu tarde, tu mañana, tu día. A ver, vamos a probarlo. No, no, no provee de azúcar de nada. Espectacular, te salió. ¿Está bien? Espectacular. Un poquito de ralladura de lima también le iría muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, refrescate, refrescate en este verano y quédate con cocineros argentinos.